Música Hoy hasta que un día me mueres Que ni ganarme te engañas tú misma Por tu actriz Por esas cosas que tú haces conmigo El mar de Dios te de un castigo me iré Pues así lo haces, querido Pues ven a tú Cómo te ríes, cómo fueras tú Por la esperanza que yo he puesto en ti Cuéntame lo que yo en ti creí Y es lo mejor Tengo el adivio y sé que no voy a hacer De lo que aquel que siempre quise ser Y aunque aquel que no me puede ver Cuando tú querés Chiquita Y así suena el adivio Y así suena el adivio Por tu actriz Por esas cosas que tú haces conmigo Por olvidar que Dios te de un castigo me iré Pues así lo has creído Pues así lo has creído Tú Y así suena el adivio y sé que no me puede ver Y así suena el adivio y sé que no me puede ver Pero quedamos también de grabaciones Vamos a continuar